Matar un ruiseñor, capítulo 14, página 154. Al girarnos para plantar cara a nuestros acusadores, solo veíamos a un par de granjeros estudiando las bolsas para Enema en el escaparate de la droguería México, o a dos campesinas rechonchas con sombreros de paja sentadas en un carro Hoover. Parece que para los que gobiernan este condado, tanto das y van por ahí sueltos y violan el campo entero. Fue una oscura observación con que nos topamos cuando nos cruzamos con un delgado caballero, lo cual me recordó que tenía una pregunta que hacer a Atticus. ¿Qué es violar? Pregunté a Atticus. Atticus me miró desde detrás de su periódico. Estaba sentado en una silla al lado de la ventana. Cuando nos hicimos mayores, Yam y yo pensamos que era generoso concederle a Atticus 30 minutos para él mismo después de la cena. Suspiró y dijo que violar era el conocimiento carnal de una mujer por la fuerza y sin consentimiento. Bueno, si no es más que eso, ¿por qué Capernia me cortó en seco cuando le pregunté lo que era? Atticus parecía pensativo. ¿Qué? Bueno, le pregunté a Capernia al regresar de la iglesia aquel día que era violar y ella me dijo que te preguntara a ti, pero me olvidé y ahora te lo pregunto. El periódico estaba ahora en su regazo. Repítelo, por favor, me dijo. Yo hablé con todo detalle de nuestro viaje a la iglesia con Capernia. A Atticus pareció gustarle, pero la tía Alexandra, que estaba sentada en una esquina cosiendo en silencio, dejó a un lado su labor y nos miró. ¿Regresaban de la iglesia de Capernia aquel domingo? Sí, ella nos llevó, dijo Yam. Entonces recordé algo. Sí, y ella me prometió que podría ir a su casa alguna tarde. Atticus, el domingo próximo, si te parece bien, ¿puedo? Capernia dijo que vendría a buscarme si tú estabas fuera con el auto. No puedes ir. Eso lo dijo la tía Alexandra. Yo me giré, asombrada, y después me volví hacia Atticus a tiempo para agarrarme a él mirándola rápidamente, pero era demasiado tarde. No se lo pregunto a usted, dije. Para ser un hombre grande, Atticus podía levantarse y sentarse en una silla más rápido que nadie que yo conociera. Ahora estaba de pie. Discúlpate con tu tía, me dijo. No le he preguntado a ella, te preguntaba a ti. Atticus la dio la cabeza y me dejó clavada a la pared con su ojo bueno. Su voz sonaba mortal. Primero, discúlpate con tu tía. Lo siento, tía, murmuré. Página 156. Muy bien, dijo. Dejemos eso claro. Tú harás lo que Capernia te diga, harás lo que yo te diga, y mientras tu tía esté en esta casa, también harás lo que ella te diga. ¿Lo entiendes? Yo lo entendí, pero pensé durante un rato y llegué a la conclusión de que la única manera en que podía retirarme con algo de dignidad era yendo al cuarto del baño, donde me quedé el tiempo suficiente para que pensaran que lo había hecho por necesidad. Al regresar, me quedé en el vestíbulo para escuchar una feroz discusión que se estaba produciendo en la sala. A través de la puerta, pude ver a Jam en el sofá con una revista de fútbol delante de la cara y su cabeza moviéndose como si las páginas contuvieran un partido de tenis en vivo. Debes hacer algo con ella, decía mi tía. Has dejado que las cosas sigan así demasiado tiempo, Atticus, demasiado tiempo. No vea nada mal en permitirla que vaya. Cal cuidará de ella allí al igual que lo hace aquí. ¿De quién estaban hablando? Se me encogió el corazón. De mí. Sentí las almidonadas paredes de una cárcel con forma de vestido rosa que se cerraban sobre mí. Y por segunda vez en mi vida, pensé en huir. De inmediato. Atticus, está bien tener un corazón tierno. Tú eres un hombre sencillo, pero tienes una hija en la que pensar. Una hija que está creciendo. En eso estoy pensando. Y no intentes eludirlo. Tendrás que afrontarlo tarde o temprano y bien podría ser esta noche. Ahora ya no la necesitamos. La voz de Atticus era tranquila. Alexandra. Calpurnia no se irá de esta casa hasta que ella quiera. Puede que tú pienses otra cosa, pero no podría haberme las arreglado sin ella todos estos años. Ella es un miembro fiel de esta familia y sencillamente tienes que aceptar las cosas tal como son. Además, hermana, no quiero que estés dándole vueltas a tu cabeza por nosotros. No tienes por qué. Seguimos necesitando a Cal como nunca antes. Pero Atticus. Además, no creo que los niños hayan sufrido nada debido a que ella los haya criado. Si hay algo es que ella ha sido más dura con ellos en ciertos aspectos de lo que habría sido una madre. Nunca les ha permitido salirse con la suya en nada, ni los ha consentido como hacen la mayoría de niñeras de color. Página 157. Ha intentado criarlos según sus conocimientos y sus conocimientos son bastante buenos. Y otra cosa, los niños la quieren. Yo respiré de nuevo. No era de mí, solamente estaba hablando de Calpurnia. Aliviada, entré en la sala. Atticus estaba leyendo de nuevo su periódico y la tía Alexandra seguía con su labor. Pum, pum, pum. Su aguja atravesaba el aro tensado. Se detuvo y tensó aún más la tela. Pum, pum, pum. Estaba furiosa. Jam se levantó y cruzó por la alfombra. Me hizo señas para que le siguiera. Me condujo hasta su cuarto y cerró la puerta. Tenía una expresión seria. Se han estado peleando, Scout. Jam y yo nos peleábamos mucho aquellos días, pero yo nunca había oído ni había visto a nadie pelearse con Atticus. No era una escena cómoda. Scout, trata de no contradecir a la tía. ¿Me oyes? Los comentarios de Atticus aún me tenían irritada, lo cual hizo que no captara la intención de las palabras de Jam. Me puse en guardia. ¿Estás intentando decirme lo que tengo que hacer? Atticus no, es... Él tiene muchas cosas en la cabeza ahora. No necesita que le demos más preocupaciones. ¿Cómo qué? Atticus no parecía tener nada especial en su cabeza. Es ese caso de Tom Robinson el que le tiene tan preocupado. Yo le respondí que no había nada que pudiera angustiar a Atticus. Además, el caso nunca nos causaba molestias. Solo una vez por semana. E incluso entonces no duraba mucho. Eso es porque tú no te guardas las cosas en la cabeza, salvo por un poco de tiempo, dijo Jam. Con los mayores es distinto. Nosotros... Aquellos días su ex... exasperante superioridad se me hacía insoportable. No quería más que leer y estar a solas. Aún así me contaba todo lo que leía. Pero de otra manera, antes lo hacía porque pensaba que me gustaba. Ahora, para mi edificación e instrucción. Pero bueno, Jam. ¿Qué te crees? ¿Quién te crees que eres? Ahora lo digo de veras, Cal. Si contradices a la tía, yo te daré unas nalgadas. Eso me enfureció. ¡Mofrodita, te mato! Página 158. Él estaba sentado en la cama y fue fácil agarrarle del cabello y darle un puñetazo en la boca. Él me dio una bofetada y yo intenté otro golpe con la izquierda. Pero un puñetazo en el estómago me envió al piso. Casi me deja sin respiración, pero no importaba porque yo sabía que él estaba peleando que respondía a mi ataque. Seguíamos siendo igual. Ahora no eres tan grande e importante, grité, levantándome. Él seguía sobre la cama y yo no podía atacar desde una posición firme, así que me lancé hacia él con toda la fuerza que pude, golpeándolo, arañándolo, pellizcándolo. Lo que había comenzado como un combate de puñetazos terminó en un alboroto. Todavía estábamos luchando cuando Arkes nos separó. Se acabó, dijo. Váyanse a la cama los dos ahora mismo. ¡Ja! Le dije a Jem. Te mandan a la cama a la misma hora que a mí. ¿Quién ha empezado? Preguntó Arkes con resignación. Ha sido Jem. Quería mandarme lo que tengo que hacer. Yo no tengo que obedecerle a él, ¿verdad? Arkes sonrió. Vamos a dejarlo así. Obedecerás a Jem siempre que él pueda obligarse. ¿Él lo bastante justo? La tía Alexandra estaba presente pero en silencio y cuando bajó al vestíbulo con Arkes la oímos decir, es precisamente una de las cosas de la que te he estado hablando. Una frase que volvió a unirnos. Nuestros cuartos estaban comunicados. Cuando yo cerré la puerta que los separaba, Jem dijo, Buenas noches, Scout. Buenas noches, murmuré, cruzando el cuarto para apagar la luz. Cuando pasé al lado de la cama me tropecé con algo cálido, resistente y bastante suave. No se parecía al caucho y me dio la sensación de que estaba vivo. También lo escuché moverse. Encendí la luz y miré al piso al lado de la cama. Cualquier cosa que hubiera pisado, Jem no estaba. Llamé a la puerta de Jem. ¿Qué? ¿Qué sensación tiene al tocar una serpiente? Áspera, fría, polvorienta. ¿Por qué? Página 159. Creo que hay una debajo de mi cama. ¿Puedes venir a ver? ¿Estás de broma? Jem abrió la puerta. Llevaba el pantalón de pijama. Yo observé, no sin satisfacción, que la marca de mis nudillos seguía en su boca. Cuando vio que hablaba en serio, dijo, si crees que voy a poner mi cara en el piso a la altura de una serpiente, te equivoca. Espera un momento. Fue a la cocina y trajo la escoba. Es mejor que te subas a la cama, me dijo. ¿Crees que es una de verdad? Pregunté. Eso era todo un acontecimiento. Nuestras casas no tenían bodegas. Estaban construidas sobre bloques de piedra a unos cuantos palmos por encima del suelo. Y la entrada de reptiles no era algo desconocido, pero tampoco frecuente. La excusa de la señorita Rachel Haverford para tomarse un vaso de whisky cada mañana era que nunca se había repuesto del susto de haberse encontrado una serpiente de cascabel enroscada en el closet de su dormitorio, después de lavarse, cuando fue a colgar su negligee. Jen barrió con la escoba debajo de la cama para tantear. Yo miré por encima de los pies de la cama para ver si salía una serpiente. No salió ninguna. Jen barrió más adentro. ¿Las serpientes gruñen? No es una serpiente, dijo Jen. Es una persona. De repente, un paquete marrón y sucio salió de debajo de la cama. Jen levantó la escoba y por poco no le dio a Dale en la cabeza cuando apareció. ¡Dios todopoderoso! La voz de Jen tenía un tono reverente. Vimos salir a Dale poco a poco. Estaba encogido. Se puso de pie y articuló los hombros. Movió los pies en esos calcetines que le llegaban al tobillo y se frotó la nuca. Una vez restaurada, su circulación dijo, ¡Hola! Jen hizo otra invocación a Dios. Yo estaba sin palabras. Estoy a punto de desfallecer, dijo Dale. ¿Tienen algo para comer? Como si fuera en un sueño, fui a la cocina. Le llevé leche y media cacerola de pan de maíz que había quedado de la cena. Deo se lo devoró, masticándolo con sus dientes de delante como solía. Finalmente pude recuperar el habla. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Había seguido una ruta complicada. Por el respiradero. Dale se liberó, arrancando las cadenas de la pared. Aún con esposas en sus muñecas, fue vagando durante dos días más allá de Meridian, donde descubrió un pequeño circo de animales que le contrató inmediatamente para lavar el camello. Viajó con el circo por todo Mississippi hasta que su infalible sentido de la dirección le dijo que estaba en el condado de Abbott, Alabama, con Maycomb justamente al otro lado del río. Recorrió el resto del camino andando. ¿Cómo has llegado? Preguntó Jem. Se había llevado 13 dólares del bolso de su madre. Se había subido al tren de las 9 en Meridian y se había bajado en el empalme de Maycomb. Había recorrido a pie 10 u 11 de las 14 millas que había hasta Maycomb, por fuera de la carretera, en medio de los matorales, por si las autoridades le estaban buscando, y había recorrido el resto del camino enganchado a la parte trasera de un vagón de algodón. Había estado debajo de la cama durante dos horas, creía. Nos había oído en la sala, y los sonidos detenedores sobre los platos casi le volvieron loco. Ya pensaba que Jem y yo no nos iríamos a la cama nunca. Había pensado en salir y ayudarme a golpear a Jem, pues Jem era ya mucho más alto, pero sabía que el señor Finch intervendría pronto, de modo que pensó que era mejor quedarse donde estaba. Estaba agotado, sucio más allá de lo imaginable, y en casa. Ahora ya deben de saber que estás aquí, dijo Jem. Nosotros lo sabríamos si estuviéramos buscando. Creo que aún están buscando en todos los cines en Meridian, sonrió Dill. Deberías decirle a tu madre dónde está, dijo Jem. Jem, deberías hacerle saber que estás aquí. Los ojos de Dill parpadearon mirando a Jem, y mi hermano bajó su mirada al piso. Entonces se levantó y violó el código que quedaba de nuestra infancia. Salió del cuarto y bajó al vestíbulo. Página 161 Atticus, su voz sonaba distante. ¿Puedes venir acá un momento, señor? Debajo de la suciedad marcada por el sudor, la cara de Dill se puso blanca. Yo sentí náuseas. Atticus estaba en el umbral de la puerta. Entró hasta el medio del cuarto y se quedó de pie con las manos en el bolsillo, mirando a Dill. Finalmente recuperé la voz. No pasa nada, Dill. Cuando quiere que sepas algo, te lo dice. Dill me miró. Quiero decir que todo va bien, dije yo. Sabes que no te hará nada malo. Sabes que no debes tener miedo de Atticus. No tengo miedo, musito Dill. Solamente hambre, supongo. La voz de Atticus tenía su agradable sequedad de costumbre. Scout, podemos darle algo mejor que una cacerola de pan de maíz frío, ¿verdad? Den de comer a este muchacho y cuando yo regrese veremos lo que podemos hacer. Señor Finch, no se lo diga a la tía Rachel. No me haga regresar. Por favor, señor. Volveré a oír. Vaya hijo, dijo Atticus, nadie va a obligarte a ir a ninguna parte sino a la cama bastante pronto. Solo voy a decirle a la señorita Rachel que estás aquí y a preguntarle si puedes pasar la noche con nosotros. Esto te gustaría, ¿no es cierto? Y por el amor de Dios, devuélvele al condado la tierra que le pertenece. La erosión del suelo ya es lo bastante mala tal como está. Dill se quedó mirando la figura de mi padre, que se iba. ¿Estás intentando ser gracioso? Dije yo. Se refiere a que tomes un baño. ¿Ves? Te dije que no te haría nada malo. Ya me estaba de pie en una esquina del cuarto, mirando con la cara del traidor de qué era. Dill tenía que decírselo, dijo. No puedes huir a trescientas millas sin que tu madre lo sepa. No le respondimos palabra. Dill comió y comió y comió. No había comido desde la noche anterior. Se había gastado todo el dinero en comprar el billete. Se subió al tren como había hecho tantas veces. Chaló desenfadadamente con el revisor, a quien la cara de Dill le resultaba familiar, pero no tuvo valor para aplicar la norma de, página 162, los niños que hacían solo viajes de cierta distancia. Si has perdido tu dinero, el revisor te prestará el suficiente para comer y tu padre se le devolverá al final del viaje. Dill se había comido lo que había sobrado y estaba a punto de sacar una lata de frijoles con tocino de la despensa cuando se oyó en el vestíbulo el dulce Jesús de la señorita Rachel. Él temblaba como un conejo. Soportó con fortaleza su... Espera a que te lleve a casa. Tus padres se estarán volviendo locos de preocupación. Estuvo bastante calmado durante él. Eso es por la parte de Harris que tienes. Sontrió cuando ella dijo. Creo que puedes quedarte una noche. Y devolvió el abrazo que le dieron al final. Arik se subió los lentes y se frotó la cara. Su padre está cansado, dijo la tía Alexandra. Sus primeras palabras en horas, o así parecía. Ella había estado allí, pero supongo que boquiabrieta la mayor parte del tiempo. Váyanse a la cama. Los dejamos en la sala y Arik aún se frotaba la cara. De violación, alborotos y fugas. Le oímos decir riendo. Me pregunto qué traerán las próximas dos horas. Ya que las cosas parecían haber ido bastante bien, Dill y yo decidimos comportarnos bien con Jem. Además, Dill tenía que dormir con él, así que quizá pudiéramos hablarle. Yo me puse el pijama. Leí durante un rato y me encontré de repente incapaz de mantener los ojos abiertos. Dill y Jem estaban callados. Cuando apagué mi lámpara de lectura, no se veía ninguna raya de luz debajo de la puerta del cuarto de Jem. Debí de haber estado dormida mucho tiempo, porque cuando me despertaron, en el cuarto se notaba la claridad de la luna poniéndose. Dill se metió en la cama a mi lado. No lo estoy, dijo. Solo quería dormir contigo. ¿Estás despierta? En ese momento lo estaba, aunque perezosamente. ¿Por qué lo hiciste? No hubo respuesta. ¿Por qué te fugaste? ¿Era tan horrible como decías? No. ¿No iban a construir esa barca como escribiste? Página 163. Él tan solo dijo que la íbamos a construir. Nunca lo hicimos. Me incorporé apoyada en el codo, mirando la silueta de Dill. No es razón para fugarse. Ellos no hacen lo que dicen que van a hacer la mayoría de las veces. No es eso. Él, ellos, no se interesaban por mí. Aquello era el motivo de fuga más extraño que había escuchado jamás. ¿Cómo? Bueno, todo el tiempo estaban fuera e incluso cuando estaban en casa se iban solos a otra habitación. ¿Y qué hacían allí? Nada. Solamente se sentaban a leer. Pero no querían que yo estuviera con ellos. Empujé la almohada hasta la cabecera y me senté. Yo estaba planeando escaparme esta noche porque estaban todos ellos aquí. Uno no los quiere alrededor todo el tiempo, Dill. Dill respiró con su paciente aliento como si suspirase. Buenas noches. Atticus está afuera todo el día y a veces la mitad de la noche. Se va a la legislatura. Y no sé qué. Uno no los quiere alrededor todo el tiempo, Dill. No te dejan hacer nada. No es eso. Según Dill lo explicaba, me encontré preguntándome cómo sería la vida si Jump fuera diferente. Incluso de cómo era ahora. ¿Qué haría yo si Atticus no sintiera la necesidad de mi presencia, ayuda y consejo? Vaya, no podría pasarse ni un solo día sin mí. Ni siquiera Calpurnia podría seguir adelante si yo no estuviera. Me necesitaban. Dill, no me lo estás contando bien. Tu familia no podría pasar sin ti. Tan solo son mezquinos contigo. Te diré lo que debes hacer. La voz de Dill prosiguió firme en la oscuridad. La cuestión es, lo que intento decir es, ellos sí se lo pasan mejor sin mí. Yo no puedo ayudarles en nada. No son mezquinos. Me compran todo lo que quiero, pero es como si me dijeran, ahora que lo tienes, vete a jugar con eso. Tienes toda una habitación llena de cosas. Te compré ese libro, así que ve a leerlo. Dill intentó que su voz fuera más profunda. Tú no eres un muchacho. Tú no eres un muchacho. Los muchachos salen y juegan al béisbol con otros muchachos. No van por la casa preocupado a sus padres. La voz de Dill volvía a ser la de siempre. Ah, ellos no son mezquinos. Te dan besos y abrazos. Te dan las buenas noches y los buenos días. Y te dicen adiós. Y te dicen que te quieren. Scout, comprémonos un bebé. ¿Dónde? Había un hombre del que Deo había oído hablar y que tenía una barca que te llevaba remando hasta una isla envuelta en la niebla donde estaban todos esos bebés. Podías comprar uno. Eso es mentira. La tía dice que Dios los hace bajar por la chimenea. Al menos creo que eso es lo que dijo. Por una vez, la pronunciación de la tía no había sido demasiado clara. No, no es así. Para conseguir un bebé tienes que sacárselo el uno del otro. Pero también está ese hombre. Él tiene todos esos bebés esperando a despertar. Él le sopla vida. Deo le estaba emocionado otra vez. En su soñadora cabeza revolteaban cosas hermosas. Él podía leerse dos libros mientras yo acababa uno, pero prefería la magia de sus propias invenciones. Sabía sumar y restar con la rapidez del rayo, pero prefería su propio mundo de otra dimensión. Un mundo donde los bebés dormían, esperando a ser recogidos como lirios en la mañana. Hablaba cada vez más despacio hasta que se quedó dormido, arrastrándome también a mí, pero en la quietud de su isla de niebla se erigía la borrosa imagen de una casa gris con tristes puertas marrones. ¿Dill? ¿Por qué crees que Boo Rally no se ha fugado nunca? Dill dio un largo suspiro y se puso de espaldas a mí. Quizá no tenga donde huir.